Muchas gracias, señor Presidente. Queremos insistir, aunque no ha podido aprobarse en esta sesión, en la importancia que nos pronunciemos en contra de algo que pasó esta misma semana. El lunes tuvimos acción represiva de fuerzas federales y de la ciudad en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Y en este punto la legislatura bonaerense, y también le cabe al gobierno bonaerense, pronunciarse sobre este hecho, sobre lo que tiene de ilegal y obviamente también sobre el fondo de la cuestión. Porque se reprimió una protesta a organizaciones de trabajadores desocupados, se las atacó con la policía de la ciudad, con la prefectura. Hubo también, como lo venimos viendo y queremos llamar la atención, un hincapié también muy violento sobre los periodistas, sobre los trabajadores de prensa que estaban cubriendo esos acontecimientos. Y en este punto no se nos escapa que se quiera hacer pasar un ajuste feroz contra los trabajadores con un agravamiento de los pertrechos represivos. Esto lo tenemos que repudiar. Y tenemos que llamar la atención también sobre la enorme demagogia y las mentiras de este gobierno nacional. Han dejado sin alimentos a una red de 45.000 comedores populares, donde hay realmente organizaciones de todo tipo de orientación política, sindical, de todo tipo. De hecho, en esta propia acción se han unificado organizaciones de la unidad piquetera, de la UTEP, que tienen muchas diferencias, pero que están en un mismo reclamo, en una misma situación, porque desde que asumió este gobierno no llega un kilo de arroz ni de polenta a los comedores, donde se atienden millones de personas, en la mitad de una inflación que en los alimentos es mucho más alta que en el resto de los rubros. Ustedes saben, estamos muy arriba del 100% de la inflación en estos meses. En los alimentos, en la mitad de una licuación salarial. Y este gobierno, Milei, Petovelo, dijeron que sin intermediación iban a atender a cada una de las necesidades. Dijeron que recortaban TELAM, INCA, que metían la mano contra los trabajadores porque eso tenía que ir a la gente con hambre. Mentira, a la gente con hambre tampoco. Despiden a los trabajadores, atacan a la cultura y atacan especialmente a aquel sector más pobre, los trabajadores y los desocupados. Así que repudiar este método represivo, apoyar a todos los que están expresando sus reclamos, trabajadores ocupados, desocupados, desde el Partido Obrero entendemos que es la huelga general la que puede derrotar este plan de ajuste y ataque a la población trabajadora. Hay que derrotar a Milei y que estas luchas valen mucho, pero hay que unificarlas. Tenemos que unificarnos los trabajadores ocupados, desocupados, las asambleas populares, el movimiento de la cultura, de los estudiantes, las universidades, de los jubilados. Tenemos que poder discutir cómo actuamos juntos frente a esta situación. Lo peor es cada uno dar una pelea por separado y en ese punto hacernos fuertes. Y en particular llamar la atención contra este repetido uso de las fuerzas federales en distintas jurisdicciones. Lo vimos ya en la ciudad. Los funcionarios de la ciudad habían dicho en el caso del 20 de diciembre que ellos no habían ordenado la represión y las fuerzas federales actuaban por su cuenta. Ahora lo vimos nuevamente en Liniers, en Puente Saavedra, en el Puente Puerredón. La Prefectura está actuando directamente para tratar de impedir una manifestación en territorio bonaerense, cosa que esta legislatura tiene que tomar la palabra y declarar que no lo podemos permitir y que es ilegal. Muchas gracias.